¡Libertad! 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 Yo quiero que se haga justicia, porque si hay justicia se va a hacer, y si no hay justicia aquí en el cielo, Dios, hay un Dios, hay un Dios que hace justicia, sin palos, sin garrotes, sin dinero, sin nada. Ellos quieren que se lo den libre, ¿cómo se lo van a dar libre? Si mató a mi hijo, no mató una araña, no mató una cucaracha, un ratón, no mató, mató a mi hijo, y nadie lo conoció, para que estén todos los estudiantes ahí sobre, sobre, pidiendo su liberación. De aquí, ninguna de las personas, de ahí de la colonia, donde estamos nosotros, de las calles donde estamos, no vienen, porque las tienen amenazados, que si le ayudan a mi hijo, les iban a quemar sus casas. Con ser estudiante, no estudiante, él mató, mató a mi hermano. Una riña fue empezada por él, porque estaban unas piedras, y él no supo si ellos las pusieron o no, y él empezó a darle las piedras a ellos, a tirar las piedras a ellos, y ahí se suscitó la riña. No hubo riña, fue un ataque de ellos. Son piedras grandes de 30, 40 centímetros que ellos mismos, ¿cómo se las voy a aventar yo a 9 metros que dicen que estaban ellos de distancia? ¿Por qué no investigan la otra parte? ¿Quién fue realmente Renato Sosa Muñoz? El fallecido, porque no más él, él traía tres golpes, fue desclavulación del cráneo, la primera que lo tumbó, fue otra en el tórax, otra que una cuchillada. Y la más fuerte fue la de aquí, la de aquí de en medio, que no nomás se le encajaron la navaja, se la remolieron. No es matarlo nomás y defender a su papá, eso fue asesinato. Yo les dije a las autoridades que investigaran bien, ellos ya habían tenido un pleito entre ellos, ya habían tenido un pleito grandísimo entre ellos en la madrugada. Ya cuando nosotros salimos a trabajar, nosotros fuimos los que pagamos el pato, se nos vinieron a nosotros a atacarnos a nosotros. A mí primeramente y después a mi hijo. En realidad, lo que le falta aquí a las autoridades es más sensibilidad, investigar desde el principio todo, porque no investigan, no investigan nada en realidad. Sí sabemos que tiene antecedentes penales en otro lado, el señor, papá de Javier Piña, por asesinato. Pueden pedirle a las autoridades que me investiguen, y en su momento les voy a demostrar que yo soy inocente de todo tipo de cosas que me pongan.